¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Cuenta la leyenda que Guillermo Telly y su hijo Walterio, paseando un día por la ciudad de Aldorf, rechazó inclinarse ante un sombrero colocado en un poste de la Plaza Mayor. Este objeto simbolizaba al gobernador local y todos debían hacerle una reverencia al pasar por delante de él en señal de respeto. El gobernador Gessler decidió castigarlo por lo que consideraba una muestra de rebeldía y le obligó a disparar una flecha contra una manzana colocada a 100 pasos sobre la cabeza de su propio hijo. Si acertaba, él y el niño quedarían libres, pero si no daban el blanco, les condenaría a muerte. Tell hizo honor a su fama y acertó la manzana, pero Gessler se dio cuenta de que en la ballesta había una segunda flecha y le preguntó para qué era. Tell respondió que la había reservado para el gobernador en caso de que con la primera flecha hubiera matado a su hijo. Hoy aquí en Big Spain, la Victorinox Wilhelm Tell. Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a presentaros la Victorinox Wilhelm Tell. Una edición que no solo homenajea al famosísimo héroe nacional suizo, sino también viene a conmemorar los 700 años de la fundación de la antigua confederación suiza. Un hecho también muy relacionado con Guillermo Tell por haber sido una parte muy importante en Suiza y en la lucha de su independencia, aunque muchos historiadores dicen que realmente no existió y que solo fue un mito. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con esta pedazo de edición que hoy os traigo y que Victorinox sacó a la venta en 1991. Como estáis viendo, viene presentada dentro de esta caja de cartón malillo, porque se marca bastante, de color granate. Ojo, el hecho de que se marca no quiere decir que no sea súper, súper coleccionable y la verdad es que cuando compramos navajas de esta época, finales de los 80, principios de los 90, todo el mundo queremos conseguirla con caja y, como no, en esta especie de caja de regalo que venían algunas de las Victorinox de esa época. La verdad es que la caja en sí no trae absolutamente nada, nada más que la palabra de Victorinox en la parte superior de color plata y, ya os digo, no trae nada, pero mola, mola mucho conseguir estas piezas en su caja original. Vamos a ponerla en el suelo y vamos a abrirla y ver qué hay en su interior. Es verdad que por fuera no traía nada, pero en esta esquinita de aquí, como estáis viendo, vemos el logo, digamos, el logo no, el emblema típico de Victorinox, que es Made in Switzerland. Por otro lado, también nos encontramos con estas instrucciones de la época de color verde, donde, bueno, hacen bastante hincapié en cómo funciona el abrelatas, el abrebotellas, el desaislador de cable y nos recuerda que tenemos unas pinzas y un palillo. Estas instrucciones también conocía a un suscriptor que coleccionaba instrucciones. Le daba igual que no trajese navaja, pero las instrucciones quería tenerlas todas de la época. La verdad es que no hay nada que referencie qué instrucciones salieron en un año, qué instrucciones salieron en otro, pero bueno, en este caso el conjunto, como estáis viendo, está completo. Caja instrucciones y, como vais a ver ahora, navaja. Porque sí, chicos, aquí tengo esta. A ver. Aquí tengo esta Victorinox, Wilhelm Tell o Guillermo Tell. Es o no es una pasada. Ya os digo, Guillermo Tell significa mucho en Suiza. Es verdad que nosotros oíamos hablar de él, el tema de la ballesta, el tema de la manzana, que ya os expliqué en la intro del vídeo, pero para Suiza es todo un ídolo. Es toda una auténtica leyenda. Y ya os digo, Victorinox, en el año 1991, sacó esta edición para conmemorar a Guillermo Tell, pero sobre todo también para conmemorar y homenajear el 700 aniversario de lo que antes os decía, de la fundación de la Confederación Suiza. Se fundó en 1291, creo que en agosto, de hecho lo tengo por aquí apuntado, sí, el 1 de agosto, de hecho el 1 de agosto es fiesta nacional en Suiza, pues el 1 de agosto de 1291 y hasta 1991 van 700 años. Por lo tanto, esta navaja podríamos decir que es la de Guillermo Tell y que además conmemora el 700 aniversario de la fundación de la antigua Confederación Suiza. Como estáis viendo, para los más vivos, este modelo por la parte de atrás no trae nada, pero es un modelo de dos capas de Victorinox fabricado en 91 milímetros y obviamente lo que os acabo de contar, lo más importante, son esas cachas rojas con el estampado grabado en la cacha superior mediante tampo print, ¿vale? Tengo un documento oficial de Victorinox donde nos indica la técnica, digamos, usada para hacer este grabado. El modelo elegido por Victorinox para homenajear y para esta edición es el modelo Spartan de 12 funciones. 12 funciones que vamos a ver ahora mismo. La verdad es que digamos que es una Spartan muy normal, muy parecida a la que podemos encontrar hoy en día a pesar de que tiene 33 años, ¿vale? Pero, oye, eso no quita de que la veamos porque tiene alguna diferencia con las que hoy podemos encontrar. ¿Cómo estáis viendo? Comenzamos por la hoja grande. Esta edición a mí me llegó, no la he tocado. Yo creo que no está usada o si se ha usado es poquito. Alguna herramienta está manchada pero no tiene ningún desperfecto digno de mencionar. Como estáis viendo, el grabado que lleva en la hoja sería Rosfrey porque en esa época se utilizaba el grabado Rosfrey y por atrás la ballesta. Fijaros lo importante que es la ballesta, ¿vale? La ballesta de Victorinox viene mucho de Wilhelm Tell y en la parte de atrás veríamos Officer Swiss, ¿vale? Cerramos. Luego tendríamos la segunda función. Tendríamos la hoja pequeña, obvio, ¿vale? Aquí sin ningún cambio. Hoja pequeña típica, por ejemplo, de una Spartan. Aquí tendríamos el abre botellas con desaislador de cables y destornillador plano grande. En este lado de aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Y en la parte de atrás tendríamos el punzón escariador, en este caso también con ojal, porque esta navaja, como antes os decía, salió a la venta en 1991, por lo tanto el ojal es de 1985, tiene que tenerlo sí o sí, pero algo que nos llama mucho la atención es el sacacorchos, que como estáis viendo ahora mismo, el sacacorchos es el estriado que justo cambió en 1991 a ser, digamos, enterizo, a ser completo. Así que, bueno, esta navaja, a pesar de salir en 1991, supongo que la fabricasen en 1990 y con los sacacorchos antiguos, ya que, insisto, en 1991 se cambió y se empezaron a utilizar los sacacorchos completos, ¿vale? Sin esa ranura, digamos así. Otra cosa que me llama mucho la atención es que esta Spartan o esta cacha no trae agujero para alfiler. Ya sabéis que el alfiler se introdujo o fue introducido por Víctor Inós en el año, precisamente, 1991 y esta, en este caso, no trae ojal para alfiler. No debería de traer alfiler, pero sí que debería de traer ojal. Las últimas funciones serían el, perdón, las pinzas, la anilla y ya por último el palillo. 12 funciones para esta Spartan Wilhelm Tell que como estáis viendo el dibujo es una pasada, supongo que después de haber visto la historia de la intro ya sabéis quién son, Guillermo Tell y su hijo abrazándose, yo creo que después de haber conseguido darle a la manzana y no a la cabeza. Ojo, quedaros porque os voy a dar también otro dato muy importante y que quizás no sabíais. Mediante un documento oficial que yo tengo en mi poder y que Víctor Inox ha hecho para registrar la gran mayoría de ediciones especiales que ha hecho y ha fabricado a lo largo de su historia, bueno, pues a través de ese documento Víctor Inox nos dice que de esta Spartan Wilhelm Tell se fabricaron 53.440 unidades, aunque en la propia navaja no lleve nada grabado aparte de Guillermo Tell y su hijo, vale, pues según ese documento, repito, oficial, Víctor Inox dice que se han hecho esas unidades. Pero ojo porque esta Spartan no es la única que lleva Guillermo Tell y a su hijo en la cacha, sino que también ese mismo año fabricaron otra edición con el modelo Sportsman, como estáis viendo en 84 milímetros y sin anilla. Al ser de 84 milímetros no llevaba ojalá en el punzón, pero como estáis viendo, Víctor Inox no tiene ni idea, porque no lo hizo constar en ese documento, de cuántas unidades se hicieron del modelo Sportsman. Cosas típicas y que no me sorprenden de Víctor Inox ya que hasta hace cuatro días prácticamente no tenía registro de la gran mayoría de ediciones especiales que había hecho. Bueno gente, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta edición especial Wilhelm Tell que Víctor Inox fabricó en el año 1991. Me gustaría que me dejes en los comentarios si la conocíais, si no, si os gusta edición, si no, lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Cómo no, apoyar el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Víctor Inox y también de Wenger, no lo olvidéis. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!